Pero hay que estar como quietos, porque si no, ellos se van confundiendo con la maleza, van tomando su color. Yo evidentemente todavía no he adiestrado en el tema camaleónico, pero podemos con la quietud, así por ejemplo, pasar desapercibidos, entonces se aproximan y podríamos llegar a tener alguna conversación o algo con los sapos cejos. Intentaremos mimetizarnos un poquito más con el paisaje. Ahí hay uno. ¿Lo viste? Ya. ¿Lo viste? Ya. ¿Lo viste? Gracias.